8 de la mañana, 6 minutos, muy muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Impulso Ciudad, aquí en la mañana de la 90.5, después de haber descansado ayer, 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo. Nos tocó volver hoy en este día miércoles, que parece lunes, para compartir junto a ustedes de 8 a 12 la mañana de la 90.5. Hoy con equipo completo, en los controles, musicalización y producción del programa, el señor Fernando Andrada. En la co-conducción y en las distintas columnas de información, el señor Alejandro Tolonúñez. En la información periodística, hoy de interiores, el señor Eduardo Gelbes. Y en la conducción, quienes habla, Iván Bermúdez. Tenemos para hoy realmente un programa muy muy interesante con invitados, como siempre en vivo, mucha información, notas y mucha música y mucha energía para empezar el miércoles de la mejor manera. Eduardo, Alejandro, ¿cómo les va? Feliz día al trabajador, primero que nada, para ustedes, para Fernando. Fernando, bueno, nuevamente en vivo aquí en la radio, después del descanso, un miércoles que parece lunes. Buen día, Iván. Sí, exactamente. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Buenos días para vos, buenos días para toda la audiencia. Ahí Alejandro está buscando toda la información para el día de hoy. Es verdad, un día que parece lunes porque, por más que hagamos arrancado la semana en el que fue en el programa, este parate en el medio sirvió para descansar, para aquellas personas que pudieron descansar. Bueno, feliz por ellas y para aquellos, bueno, para esperar de nuevo el fin de semana y al otro feriado largo, que recién lo vamos a tener a casi fines de mayo, 24 de mayo va a ser el otro feriado largo que vamos a tener. Pero bueno, retomando con toda la información y toda la actualidad, cómo se merece justamente en un día miércoles, bastante fresco en la mañana de hoy. No sé cuál es la temperatura actual, Alex, si la tenés en contacto. 10 grados, 10 grados entonces la temperatura actual, seguro la sensación térmica será un poco más baja. Pero bueno, arrancando la mañana bien arriba acá nosotros. 11 grados la temperatura actual, 13 grados la sensación térmica para este día miércoles. Esperamos un día totalmente despejado y una máxima que llegue a los 23 grados. ¿Cómo le va, señor Alejandro Núñez? Lo veía muy entretenido recién. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Iván. Es la voz de Alejandro Núñez que volvió desde el viernes. ¡A vos! La vuelta. El regreso. El regreso del rey. ¿Vio la película La Tercera, Señor de los Anillos? Sí. Bueno, volví con otra voz. ¿Cómo le va, Ale? Buen día. ¿Qué tal? Buen día y bueno, buen día a la gente que está escuchando Impulso Ciudad. Como decía recién Eduardo, bueno, los feriados largos que falta bastante, no tanto para el otro como decía el 24 de mayo. Y bueno, con toda la información que tiene que ver con tecnología, alguna que otra, digamos, cosita que sucedió fuera de lugar con la tecnología. Vamos a hablar de Telegram y lo que pasó en Moscú y vamos a hablar un poquito de deporte que para hoy hay un día especial. Hoy puede ser un gran día, como decía el nano Serrat. Hoy puede ser un gran día y usted sabe que puede ser. Es tremendo el día deportivo hoy porque hay Champions League, hay Copa Libertadores, hay básquet en Rivadavia. Así que se viene un día muy, muy cargado de deportes. Buenos días a todos aquellos que ya nos están sintonizando, a todos aquellos que ya están en su lugar de trabajo, aquellos que van rumbo a su lugar de trabajo llevando a los chicos al colegio. Bueno, recién estuvimos en la terminal justamente con Alejandro allí. Muy tempranito estuvimos en la terminal de Rivadavia. Mucha presencia policial, vamos a destacarlo. Y muchísimo, muchísimo movimiento de chicos, que llegan a la terminal de los distritos y van a las escuelas de Rivadavia o otros se toman otro micro para Mendoza, para alguna facultad. Muchísimo movimiento de chicos, de estudiantes. A los padres les llevamos tranquilidad porque vimos mucha presencia policial. La verdad me sorprendió, estaba uno de los móviles y estaba también la furgoneta, un lugar estratégico ubicado, resguardando porque la verdad que hay mucho, mucho movimiento de chicos bien temprano en la mañana. Exactamente, Iván, y bueno, sí, es verdad porque son muchos los chicos que van al colegio normal y bueno, distintas tecnicaturas también que supongo que eso es lo que hace que haya tanto volumen de gente en la calle. Y también como vos decías, hay chicos que van a escuelas de distintos lugares como Junín, San Martín y las facultades de Mendoza, ¿no? Así que bueno, para todos ustedes que tengan un excelente día miércoles, te cuento que ya podés comunicarte con nosotros a través... Lunes de miércoles. Lunes de miércoles. Lunes de miércoles. Nos podés llamar al 444-3609, 444-3609, nos podés enviar tu WhatsApp al número 2634-6239-69, 2634-6239-69. En las redes sociales podés buscarnos en Facebook, somos Impulso Ciudad, y en la web podés ver y escuchar el programa en ImpulsoCiudad.com. Fernando Andrada es nuestro operador y musicalizador de la mañana, y con ustedes comparte música para empezar este día miércoles 2 de mayo. Estamos, quién lo diría, en el quinto mes del 2018. Muy bien, 8 de la mañana, 12 minutos, vamos a estar escuchando música, como les decía. Mientras tanto, te repaso los datos del tiempo. Temperatura actual en la ciudad de Rivadavia, 11 grados, sensación térmica de 13. Para este día miércoles 2 de mayo, vamos a tener un día despejado con una máxima que llegue a los 23 grados. Así que va a ser una jornada muy agradable aquí en la ciudad de Rivadavia. Nos quedamos escuchando buena música en el arranque de este día miércoles, y ya repasamos noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!